El equipo de Casa Limón se proclamó campeón de la Liga Municipal de Fútbol Rápido Categoría Libre Luego de vencer a Rancho Carpinteras en un partido que dio mucho de que hablar en la cancha Adolfo Díez González, El Paisa Un partido muy reñido como lo vieron, nos complicó bastante Usted era un gran equipo, así como nosotros, un gran plantel que nos pusieron Estuvo muy reñido esto, pero se sacó el resultado como se esperaba Más que todo, el conjunto, vivimos, platicábamos mucho Sí, gracias a Dios se mataron las cosas, partidos tras partidos, el esfuerzo de los jugadores Invicto toda la temporada y gracias a Dios, invicto hasta la final, hicimos campeón ¿Qué le faltó a Carpinteras en este partido? Pues simplemente le faltó actitud, un poquito de actitud, correr un poquito más La verdad nosotros teníamos un equipazo, chau que corren bastante Ahora sí quedan en su plena juventud y nos favoreció mucho Fue un partido muy parejo, la entrega de nuestro equipo, lucharon hasta el final siempre Y la tenacidad más que nada fue lo que nos sentó adelante El profesor Filiberto Lovato Gil, presidente de la Liga Municipal de Fútbol Rápido Reconoce que hubo durante todo el torneo una buena armonía por parte de los equipos participantes El desarrollo de la Liga, bueno, llega a un buen término esta noche Con el campeonato de Casa Limón Y bueno, ejemplar el partido de hoy Bien disfrutado, bien jugado, de manera honorable, de manera caballelosa La cancha Adolfo Díaz González, el Paisa, lució abarrotada por parte de los aficionados Pero al mismo tiempo, el alcohol se hizo presente Pues unos pseudo aficionados intentaron agredir a los jugadores de Casa Limón con hielo Es de mencionar que en este espacio deportivo está prohibido ingerir bebidas embriagantes Informo para Deportes, Bruno Merales Largas